Música Muy buenas a todos y bienvenidos hoy a un juego llamado Big Mother Truckers Big Mother Truckers, en vez de Big Mother Fuckers no, Big Mother Truckers Así que bueno, vamos a ir a cargar partida, tengo una Sí, y vamos a ir a prueba por carretera, sí, vamos a dar un paseo, ¿no? ¿Qué cojones? Escuchad chicos, me estoy haciendo viejo, así que os voy a dejar el negocio a uno de vosotros Pero vais a tener que ganároslo Tenéis 60 días para hacer todo el dinero que puedas Puedes empezar vendiendo ese cargamento y comprando más Y comprando más, comprar Comprar lo más barato posible y vender para conseguir el máximo de beneficios El que consiga traerme más dinero se queda con el negocio Y quieres saber lo que está pasando, entonces ven Ve a ver a tu mami Pero llama primero, ahora fuera de aquí Habla con mamá Vale Escuchad chicos, me estoy haciendo viejo Que os... Que os voy a dejar el negocio a uno de vosotros Pero vais a tener que ganar... Va, va, va Vale, vale Eh... Garaje Que... 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 Vale, vale Por nada Vamos a... A salir Hecho Mira, mira A mí más, chaval Que cochazo, hombre A ver, a ver Quieto, quieto ¿Cómo se cambia aquí? Dios Cambia de marcha ¿Pero cómo se cambia? Ah, vale, ahí Vale, vale ¿Cómo se cambia de marcha? Ahí Dios mío Qué guapo está para ser de Game Boy Advance ¿No? O sea Está muy guapo Está muy bien hecho, ¿sí? Está muy bien hecho El puto este Dios mío, tío Parece... No puedo tener otra cámara, tío Sería lo ideal Que esta cámara es un poco... Mierder, ¿eh? Pues si es de Game Boy Advance No está nada mal, ¿eh? La verdad La verdad Sí, sí Está bien Ahí Voy a 140 kilómetros hora, tío En el... En el... ¿Cómo se llama? En el otro No, no, no No me... ¿Dónde hay que ir? No sé, no sé Bonificación de dinero por choque En serio Aquí te dan por chocar en el... Porque no es de simulador tan realista Sí Ahí Reducir reduce él solo Joder Ojalá encuentre este Algún día El Big Mother Attackers este Big Motherfucker este Ojalá lo encuentre Porque sería muy guapo Para... Para... Para tenerlo en la colección La verdad La verdad que sí Ahí está Hombre, tengo el Rodrash Hail Trip este De Game Boy Advance Y no me molaría tener este A ver si lo encuentro Oh, Dios Estaría muy guay Algún día lo tendré A ver Vamos a ir para arriba ahora Ahí ¿Cuánto me queda? Vamos para arriba Lo bueno es que te indica el camino Si no, hostias Y a mí me mola Porque estos juegos de coches así Randoms Que no tienen sentido Que nadie conoce A veces también son divertidos Sí, sí, sí Son súper divertidos Y graciosos Y oye Me alegra Me alegra mucho Mira, mira Tengo el fuel El daño no tengo ninguno casi Pero el fuel Se me estoy quedando sin él Ahí Tengo 25.000 dólares Caray Uy, 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 uy Uy Doble de daño LOL Pero si no tengo nada de daño En el Uy No tengo nada de daño En el camión Este camión es un tanque Destructible A ver Ahora tengo que meterme por ahí ¿No? Vale No, la policía no La policía no No, la policía me sigue A ver, hostias Sal de ahí Corre Mira la policía por mí Sí Voy a escapar de ellos Obviamente Acabo de ganar 2.000 dólares A ver, ¿por dónde hay que ir ahora? Para allá Vamos Me cambiaron la música Por la policía A ver si los esquivo Desafío parking No, no he superado Pues nada Por mala suerte A ver Hecho Vale, ahora vamos a ¿A qué? Capital City, ¿no? Aceptas desafío Sí ¿Dónde? Vamos a ir ahora Para allá Vale, parece que no es tan difícil ¿Eh? Parece que no es tan difícil Si no que tienes que seguir unas pautas Y ya está, ¿sabes? O sea ¿Queréis que grabe otro vídeo de este juego? O sea, porque parece chulo, ¿eh? Parece muy chulo Me gusta Me gusta, me gusta mucho estos juegos de coches Así tan ¿Esto lo llamáis juegos de carreras? Pues toma carreras O juegos de coches Toma juegos de coches Eh, mierda Creo que me acabo de equivocar, ¿eh? Sí No me acabo de fijar en la flecha Eh, eh, eh Te relájate, policía A ver, voy bien, ¿no? Sí, parece que voy bien Tengo que ir a meter combustible Oh, el puente de San Francisco Uy, uy, uy Uy Bonificación de dinero por choque ¿Por qué? Cambio de marcha Ya cambio de marcha No te preocupes Voy a 140 por hora Ahí está Perfecto Me dieron 2000 Ahí está Va Tengo un poco de daño Ahora sí, ¿eh? Ahora comenzó el daño El daño Jajajajaja El juego está guapo, ¿eh? A mí no me jodas Pero voy a quedar sin fuel Voy a quedar sin fuel Madre mía No sé cuánto De qué tamaño será el mapa de este juego Pero parece ser grande Muy grande Sí Voy a respostar aquí Cambio de marcha No quiero cambiar de marcha, tío Vale, voy bien, ¿no? Y va bien No sé qué viene esa música tan pesada O sea, porque es una música que se repite todo el rato lo mismo O sea, no entiendo esas músicas que siempre se repite lo mismo, ¿sabes? No sigo sin entenderlas Mira, voy a acelerar, anda, voy a acelerar Que estaba rascándome y el coche se aceleró un poco Mira, voy a 140 kilómetros por hora con un camión, tío Camión, camión, camión No puedo acelerar más, ¿no? No, ya voy a tope Ya voy a tope, voy a máxima velocidad Voy a 140 por hora con un camión, tío Eso no me jodas Madre mía, es difícil, ¿eh? Es difícil el juego este, pero es divertido O sea, a tomar viento Tengo que girar para allí, para la izquierda derecha No Has perdido, ¿por qué? Condenado doble de danxerio No Ahora sí que perdí, ¿eh? A ver Y aquí no me hace tijera, ¿eh? Vamos Ahí está Hombre, normal, a ver Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí, coño Por la parte de arriba Mira, mira que atasco ahí, chaval Me mala mucho este juego, tío O sea, LOL En plan Hay un montón de daño ahí En plan, hay un montón de coches Mira, se podía salir por aquí, en serio, tío ¿Qué estás contando? Pero bueno, era por el de arriba y no por el de abajo Sí, ahora hay que ir por aquí, ¿no? Vale, sí, muy bien, muy bien Ahí estás, aquí Vale, ya estoy aquí Joder, qué control, ¿no? A ver Vale Reto parking Si no entiendo lo que es eso del reto parking Es aquí, ¿no? Ah, vale, es aquí Vale Ya está Ya estoy parado Ya estoy parado, ¿no, señorita? A ver No he superado, pues nada Que le jodan Que ya está Vamos a... Garaje Tengo que respostar Sí Respostar Máximo, sí Ahí está Vale, ya está El trailer Tiene que estar vacío Antes de que se pueda vender Vale Va, qué más da Repararlo, nada No está casi roto Bueno, pues nada Y... Hecho Vale Siguiente punto Satélite Se llama Este juego parece No ser muy largo, ¿eh? O sea, te lo pasas en una tarde Tengo el fuel a tope Mima ¿Pero dónde hay que ir ahora? ¿Hay que ir para allá? Parece que sí Hay que ir para allá Vale, hay que ir para allá Seguimos adelante Corriendo, papito Vamos a correr Ahí Uy, 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 uy Cuidado A ver, un momento Voy a pausar Un momentito Vale Siempre que tengo la puerta abierta Me molestan Y no quiero que nadie me moleste Mientras grabo Ahí está Dios Madre mía Acabo de ganar dinero Por chocar ¿En serio, tío? Lol Esto es el primer juego Que te da dinero por chocar Lol Policía Policía No No Te han multado ¿Qué dices? ¿Qué dices, cabrones? ¿Qué cabrones, chaval? Si queréis que juegue juegos De Game Boy Advance Recomendadme juegos Ya veré yo si tienen copyright o no Pero Recomendadme juegos a tope A tope A tope Que grabe yo ahí a juegos Ahí Pim, pam, pim, pam Sí Recomendadme juegos Venga Que yo estoy encantado Yo estoy encantado De grabar ahí Ahí está Vale, perfecto Madre mía Qué juegazo, chaval Qué juegazo, primo Uy Pepe Tengo que seguir todas las estelas Me recortó Me quitaron el dinero por choque, tío Qué asco Sí Justo el dinero que ganara chocando Me lo quitaron Sí O sea, mira, paso Persecución de motores ¿Qué, qué, qué, qué? Persecución de motores ¿Qué estás diciendo? Voy a hacer que me persiga la poli también ¿En serio? ¿Me iba a adelantar una moto, tío? Condenado por daño ¿Qué dice? What the fuck? Fiesta en la autopista Fiesta Mi ma, tío Es un show esto, eh Acabo de ganar un montón de pasta Por hacer el gilipollas Sí What, chaval Eso es de pros, eh Eso es de fucking pros Joder, es que tiene mucha relentización este juego Pero bueno, oye El mensaje era ese O sea, traer un juego diferente En este verano Y estas cosas Tengo que ir por debajo Vale Ahora por aquí, ¿verdad? Muy bien Y si queréis ¿Conocéis algún juego que queráis que grabe? Pues bueno, yo encantado Mira, ya estoy de noche Ya estoy en la noche En la noche Ay, Dios mío La música nocturna, sí señor A ver, ¿qué es esto, tío? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué un puto motorista? Vale Aquí está la meta Vamos Has ganado 2700 ¿Dónde está el parking? ¿Esa pie of parking? ¿Dónde? Ah, está ahí Vale Vale, ala ¡Listo! ¡Uh! Ahora sí que lo hicimos bien, eh No me jodas Y ahora voy a ir a garaje Reparar Todo, tío Gracias Y Mejorar No puedo mejorarlo No ¡Uh! Pero vale súper caro todo, tío Venga, hombre Que te jodan Eh, mejorar No Vale Ya está ¡Uah, chaval! ¡Cómo mola el juego, eh! Hecho Sí, sí Está guapísimo el juego, tío El siguiente reto De satélite Otra vez La tía esta, tío Qué pesada Qué pesada La tía esa quiere algo, eh La tía esa quiere algo, tío Este juego mola, eh Me está molando que flipas O sea Está molándome muchísimo, eh O sea, a mí no me jodas Es de puta madre De puta madre De puta madre española De puta madre española Eh, bien Es paella toros Paella toros Eh, cosa ¡Oh! ¡Oh! Me acabo de cargar a un motero ¡Hostia! Nino, 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 nino La poli Nino, nino Bueno Vamos a divertirnos Cuando nos persiga la pasma, tío ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, eh? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Qué divertido es esto Que te persiga la poli, eh Es muy divertido, sí Vale, fuera Tengo que repararlo luego Ahora me persigue policías Y moteros y todo Me persigue todo el pueblo, chaval Vamos, vamos Así, bueno, así llego más rápido Porque estoy acelerando todo Luego tengo que reparar los daños Y meter, bueno, meterle fuel Y reparar los daños Sí Corre, corre Wow Vale Bonificación de dinero por choque Pri, pi, pi Cuidado que van a pillar al final, eh Y no quiero que me pillen esos cabrones No, no Salid de aquí Joder, ya me pillaron, tío Cambia de marcha Ahí está Vale, me meto por aquí dentro Ahí está Dios, voy a toda hostia Y aún así no soy capaz Porque es un camión Y no corre nada Vamos Dios mío, tío Qué burrada de juego, eh Vale, y metemos en el rancho este Me recuerda al juego de 4Racing, chaval Al juego de 4Racing, sí ¡Fuuu! Vamos, vamos Dale calor ¿Qué coño es eso, tío? Siempre mola grabar estos juegos en verano, tío O sea Mola mucho, no Joder, qué pedazo de accidente, tío Fuera de ahí Coño, policía de mierda, tío Qué pesado Ahí La policía es muy pesada, eh La policía es muy pesada Pero muy, muy pesada Vamos Vamos No Mierda ¿Es que tengo que ir por aquí? Vale No No, mierda Mierda, mierda Me pillan ya Acabo de cagarla Vamos Cambia de marcha Ya cambio, hombre Ya cambio Joder Ahora sí que se me complicó la cosa, eh Se me complicó muchísimo Pero da igual Da igual No Chao Adiós Por hacer el gilipollas Que te jodan Que te jodan La policía me viste Y yo Pues oye Ahora tenemos el reto ahora de aparcar, ¿verdad? Ah, vale Pues tengo que aparcar ahí ¿Cómo se aparca? ¿Aquí? Vale Vale Vale, ya está Dios mío 10.000 extra Hola, men La, men La, garaje Vamos a ir al garaje Tiene una música de estas de, de las americanas, chaval Que flipas Y reparar Sí, por favor Ala Vale Y ahora Hecho Día 4 No sé cuánto tiempo dura este reto Pero oye Su puta madre, chaval Estoy ganando una de pasta Por pintar el gilipollas, tío Sí, sí, sí La verdad es que sí Nunca, nunca pinté tanto el gilimemo en este juego Sí, la verdad es que sí La, 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 la La, 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 la Yo creo que este juego lo ganas ya Por, por solo acabarlo ya O sea Por el tema de que Joder, con 28.000 dólares Si, si no ganas, tío Que son 28.000 pavos Sí, ¿sabes? Vamos Corre, corre, corre Aquí rápido Día 5, ¿eh? No me jodas Está, ya vamos Eh, uy, 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 uy A ver Vamos a dar esto para atrás aquí Mi ma, mi ma, mi ma, mi ma Te ponen una música, chaval ¿Qué? ¿Que no es por aquí? Estás de coña, tío Me cago en todo, tío Aquí, aquí me trolean, ¿eh? A ver, coño Para atrás Soy un americano hoy Hoy soy un americano Sí, sí, soy un conductor americano Fraudulento A ver, pues esto haces por aquí, ¿no? No me jodas Bien, ah Tengo que ir por la derecha ahora El primero a la derecha Ah, era por aquí, coño Era por aquí, papito A ver, cuidado No me puedo equivocar Si no pierdo fuel Y pierdo combustible Y toda la coña esa, ¿sabes? No, 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 no Joder Mi ma, tío En serio LOL Buah, al límite, ¿eh? Al límite No me jodas Estos juegos sí que molan, ¿eh? O sea, estos juegos molan muchísimo Vamos Vamos Estos juegos molan mucho O sea, están curradísimos Hay un poco de relenting Y no es mi ordenador Es el juego, ¿eh? Es el juego en sí que tiene A ver, Game Boy Advance Están tirando estos gráficos De una Nintendo 64 A mí no me jodas Está bastante bien Para ser de una Game Boy Advance Se lo han currado muchísimo Muchísimo Está muy bien Un juego muy bueno, ¿eh? Vale 2000 por daño Quieto Joder Y ahora hay que ir por aquí Adiós, mira, mira Voy a hacer lo del truco De a toda velocidad Ahí está Vamos Creo que es por aquí Ya estoy llegando Sí Mi ma, tío O sea ¿Qué coño le pasa aquí a los A los que me piden trabajos tan lejanos? Vale Bonos de parking Vamos Ahí está Quieto A ver A ver No Ya nada Este no lo supero, ¿eh? Cago en todo, tío Ahora se le Relagueo más Nada Por nada Que le jodan Por nada Vale Hecho Vamos a ir al siguiente Que es Smoke Smoke Tag Hates Smoke With Everyday Vale Ahí está Cambio de marchas Pero si ya cambié Coño de tu madre Cambia tú Ahí está ¿Por dónde hay que ir ahora? Para allá Derecha Con toda Estoy bajándome el Borderlands 2 Para 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 Joder Escucháis ese ruido de fondo No es una moto, chaval Una moto ahí que está quemando rueda La hija de puta Se debería meter las ruedas Se debería meter esas aceleraciones Por el culo Yo voy con mi camión Y voy todo feliz con mi camión ¿Sabes? No con una moto que está ahí quemando rueda Fuera Está quemando Madre mía Queman rueda ahí que da gusto Yo estoy con mi camión ¿Sabes? Con mi Con mi Davinson Creo que se llama este camión Es un Davinson No tengo ni puta idea cuál es Pero es un puto camionazo Que flipas Joder Vale Casi me llevo un coche por delante Tío Vamos a ir ahora por aquí Hay un stop Hay que ser Legales Hay que ser legales Y Aquí no tiene intermitentes ni nada Así que Joder Joder Esto aquí te da bonificar por choque O sea Este juego es muy random A mi no me jodas Esto es muy random Y me mola Me mola Estoy por hacer un segundo gameplay Un día de estos O sea LoL Cambiar de marcha Claro que sí Vamos 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 Esto hay que seguir para adelante Pues nada Seguimos Seguimos para adelante O sea Uy los moteros Hay demasiado motero aquí Eh Joder Ya estamos Que no cagamos Hoy aquí Estamos que ya acabamos miles de misiones Este juego Y no hay manera Por dos Oh dios Estoy ganando dinero Por hacer el tonto Hostia Y tanto Ala Tengo el border las dos ya Oh dios mio Ya cuando acabe esta carrera Si tengo bien el dinero y todo No sé Llevo cinco días Así que bueno Vamos bien Vamos bien Si vamos muy bien Si Yo creo que solo recargando fuel Ya pasaría el juego Porque con daños Lo de los daños No No lo veo yo tan grave O sea El camión va igual de bien Si la verdad La verdad es que si eh Yo este juego lo veo guay eh Para grabar este verano Si la verdad Para lo que queda de verano Ya me entendéis Para lo que queda de verano ¿No? Para lo que Si que mucho no queda ya Pobre Mucho no queda ya Pero oye Lo hemos pasado bien Si Prendando un poco el memo Vale Vamos bien Ahora vamos bien Cada vez parece que las distancias Son más largas eh A mi no me jodas Si Lo que yo creo que El juego aquí no se dio cuenta Que yo tengo que recargar combustible ¿Sabes? O sea El coche El camión No respira de aire O sea Si vamos Vamos Tengo que mantenerme aquí Ahí está Bonificación por choque Lo gracioso es que le envisten al carro Y no al trailer delante Que es lo que me importa Que no le envistan Al carro me da igual Porque no le aumentan los daños Ya visteis O sea Los daños siguen iguales Ahí está Vamos Yo tengo que seguir recto Voy a 140 eh Tengo una sed chaval Te ponen una música ahí En plan de Ahora tengo que ir a girar a la derecha Cuidado Ya me atajo por aquí Buenas noches Buenas noches a todos Vale Ya llegué Vamos a ver Por aquí que hay A ver Que pasa aquí Esto supuestamente es la meta Me cago en dios Me mandaron bien lejos eh Ahora Tengo que cargar combustible a la muerte Para el próximo vídeo Uy Bu ¿Dónde hay que aparcar aquí? ¿Hay que aparcar aquí dentro? ¿Qué dices? Eh Relájate Relájate güey Es que aquí es imposible tío ¿Cómo güey quiere en que aparca aquí? A ver A ver Ahí no Ahí Eh Ya paré No he superado Venga hombre A tomar por culo tío Ya me está Ya está siendo muy troll esto eh Ahora vamos a ir a garaje Y repostar Si Ala Y ya está Y hecho Y ahora a ver cuál es el siguiente La siguiente Esta otra vez esta chica Serio tío Caray Esta quiere algo eh A mi no me jodas Esta quiere algo Esta quiere Quiere rabo Esta quiere Quiere rabo Si a mi no me jodas O sea LOL O sea En el En el Eurotrack Simulator Las tías pues eran normales Eran chicas normales Gracias Antonio Nada hombre A ver autobús A ver hombre A ver por favor Vamos a calmarnos Tengo que acelerar Y dejar que el coche vaya así Si no se consume más rápido Vamos a ver Tengo que estar recargando Fuelca 2x3 Tío No me lo puedo creer Ya llevo 6 días Creo que quedan 2 días Y ya está La semana Si ya está A ver Oye Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí Bonificación por choque Venga Bumba Ahora no tiro los moteros ¿Qué pasa? ¿Estoy perdiendo forma hoy o qué? Tengo que Tengo que chocar A algún motero A mí no me jodas Dios 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 Quieto 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 Va rápido el camión ese Que voy a 140 km por hora Tío Ahí Ahí estamos Voy a 140 con un camión Con un camión Sí Con un camión Camión Como Matías y yo En el En el este ¿Cómo se llama? En el Joder ¿Cómo se llama esto? En el Coño No me acuerdo ahora del juego En el Tinturillo de los cojones Tinturillo A ver Hostia Mira las casas ahí Tío Los carteles Tío Esto es El típico juego Que coño Pues Que juegas tú un domingo Que yo estoy jugando el domingo justamente Y pintando un poco el memo El memo El idioto El puto El puto de los cojones Sí Pues ese soy yo Ahora soy yo ese El puto Ahora soy el puto El puto amo Eso siempre Soy un puto Un puto Vale Vamos bien Vamos bien A mi no me jodas Pero bueno Parece que ahora tenemos que ir por La izquierda Pues nada Vamos a girar a tope Wow Que derrapada ¿No? Ni más Yo no sé como hago estas cosas Con un camión de De 18 toneladas O más O 20 toneladas O sea Y el camión está tranquilo Parece un coche ¿Sabes? Mima Mira, mira, mira Brrrr 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 Siguen vestir chaval Soy Soy un fucker Un fucker A ver ¿Tú qué? Fuera Iros de en medio Apartaos Coño Fuera Hostia Bonificación de dinero Por choque Mira Mira, aquí los dos Quieto Coño Ahora tengo que ir por aquí Brrrr Brrrr Oh, Dios No, policía no Policía no Mierda Me acabo de equivocar Un pa' más No, no Voy bien Voy bien Creo que voy bien Vamos Aquí voy más rápido que ellos Mira, mira, mira Mira Hala Persecución de policía Finalizada De puta madre Chaval De puta madre O sea, tan rápido Acabó La persecución más 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 Enorme del mundo Tío Vale Bum, 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 bum Bum, 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 bum Joder Se me va a dar Este es más difícil, eh A mí no me jodas A mí no me jodas, tío No No, pues nada No he superado Va a tomar viento, tío Vale Vamos a ir al garaje otra vez A meter fuel Sí Vale Hecho Ahora tenemos que ir Buu, la señora esta Vale Vamos 17 Creo que es el último día ya A ver Cambia de marcha Cambia de marcha Joder Qué pesado O sea, siempre estaba pesado El tío de cambiar marcha, tío Ay Estoy por América, señores Sí Sí, por América 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 Tengo que ir por aquí aún, ¿no? Sí Parece ser que sí Vale Pues yo sigo Mi mamá Tenía un dolor de barriga Al levantarme, chaval Que fui al baño, que fui al baño ya Me eché un mojón, tío Buu Buu ¿Sabes? Eché un zurullo de estos que parecen una montaña Una montaña Sí, el Everest El zurullo tipo Everest Sí, pero igual Igual, igual, ¿eh? Igual, igual Así De estos que Parece que explotas por dentro Y en plan ¿Sabes? Y en plan ¡Oh, sí! Luego los echas Y pues eso Las motos están obsesionadas con embestirme La verdad es que sí Están pesados No, 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 no Uy Uy, 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 uy Vale Tengo un carro Un trailer ahí A tope, ¿eh? Mi trailer es el putísimo amo A mí no me jodas Vamos Ay, Dios ¿Qué pasa con estos moteros, tío? Qué pesados Venga, hombre Ahora vas para la esquina de todo Fuera, coño Persecución de moteros finalizada Ahí está Ah, joder, qué pesados Hostia Son unos pesados Eso es lo que son Mira, otro más Fuera, coño Persecución de mot... Bonificación Nada, no hay persecución de moteros Vamos Persecución de moteros, tío En serio, tío ¡Lol! ¿Qué estás diciendo? Es que esto ya es demasiado Wow Estarás diciendo wow Cada vez que usas esta toalla Mira, 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 mira Uy Uy, hostia, qué cochazo, ¿no? Acabo de pasar por ahí Voy a ir a punto de ese trailer Son unos del mismo tamaño Persecución de moteros Vale, tenemos que ir por... Aquí Hay que meterse por aquí Vale, pues yo me voy por aquí Vale, ahí está Tío, yo voy a 140 Una moto puede pillar más de 200 rápido Por eso me adelantan Aunque vaya a tope Con el camión ¡Camión! Y ahora hay que ir por aquí Para allá, ¿no? Vale Hala Gracias Chao Chao Adiós Hay que ir por aquí, ¿no? Ahí está Dame la marcha, ya Eh, ¿qué pasa? Aquí hay un trailer también Ahí ¿Cuál es el desafío? Parking Ahí Perfecto Ya es de noche otra vez Nada, pues nada No lo paso Porque no me lo quiere redetectar Nada, pues no me lo... ¡No me lo detecta! A ver Que he aparcado Señores Que he aparcado Me cago en su puta abuela, tío Bah Te dejo la O sea, camino tanto pa' na' A ver ¿Y ahora dónde tengo que ir? Hecho Hostia ¿Y este tío? Greenback Sí, obviamente, claro Vamos Cambia de marcha ¿Dónde hay que ir ahora? Por allá Sí Vale Persecución de... Persecución de moteros En serio, lol Corre, corre, corre Dios mío Llevo ocho días ya Y no hay manera, eh Ah, porque son treinta Vale, es un mes Joder Es un mes, tío Vale, vale Pues Esta ya está, eh Ahí, quieto, coño Qué pesados Fuera, hostia Ahí está Dios ¿Qué juego queréis que grave Para el próximo día? Venga Decid vosotros el juego Ahora estáis vosotros Sois los... El juego de Game Boy Advance Que queréis que grave, eh Ahí está Mira, mira, mira Voy a frenar Ahí está Todos delante Ahí está Venga, eso es lo que me gusta Ahí está Vamos Dale calor Dale calor Dios, cuidado que aquí estoy por dirección contraria y tengo un montón de daño, eh Ahí está Vamos, ahí estamos A 140 kilómetros por hora 140 kilómetros por hora ¿Qué está diciendo usted, papita? No Mi ma... Dios, estoy haciendo el desastre máximo aquí Qué burrada de juego, tío Qué burrada Este juego mola mucho, eh A mí me moló muchísimo O sea, LOL Pues eso, señores Ya veis Cómo es el Big Mother Truckers Aquí en el canal de Megastix Como siempre, señores Trayendo la mejor variedad de juegos del planeta Y qué mejor que aquí Hombre, no Como tiene que ser Vale, uy, 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 uy Joder Ahí Cambié de marcha Vamos a ir ahora por la izquierda Por la izquierda Apenas tengo fuel y por eso tengo que atajar Sí, tengo que atajar Para ahorrarme combustible Bueno, ya es de noche otra vez Sí, y eso mola A mí los circuitos de noche es que me encantan Me fascinan En serio Uy, 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 uy ¡No! Venga, hombre Venga, sí, hombre Investirme más Joder Ahí, ahí, ahí Vale, ya está Ya la despiste Sigue ahí, eh Vamos Que te despisto Corre Corre Corre, corre, corre Ahí está Joder, quieta ¿Qué coño hace? Has ganado 4.400 Vale, ahora tengo que ir A aparcar ahí Necesito esa bonificación, eh Porque no tengo apenas pasta Vale, bonificación 1.300 No es mucho No es mucho Pero oye Ay, pues vamos a ir a garaje Y a respostar, eh Vale, y No, mejorar no Y reparar Ya tengo casi pasta Pero bueno, chavales Que aquí Nos hemos divertido en este gameplay Del día de hoy Que fue muy rando Y nada Espero que lo hayáis pasado en grande Que os hayáis divertido Y lo que importa Que yo estoy contento de grabar estas cosas Eso ya está Así que un abrazo enorme a todos Chao Chau 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 Chau